Tú solo has de verlo, has de provocar tus gritos, y hoy camines yo a mí. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy castigándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam, sabes que esa vela está buscando de ti bam bam. Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje, y empecemos lento, después a la baje. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero respirarte a veces despacito. Irma la pared desde tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.